El picudo es un gorgojo pequeño que ataca las raíces y el tallo del plátano. Debilita la planta reduciendo la producción y en casos extremos puede matar la planta. Existen varias formas de reconocerlo, como agujeros en el tallo, hojas marchitas y plantas caídas. Se controla eliminando las plantas afectadas y aplicando insecticidas específicos al suelo o al tallo. El picudo adulto puede medir hasta 12 milímetros y su color será negro con manchas marrones.